Y vuelve y juega sin sesionar la Comisión Primera del Consejo de Arauca para el estudio del proyecto de la modificación del presupuesto. El próximo 17 de mayo vence el plazo para su aprobación. Vuelve y juega. Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca no ha sesionado para poder estudiar la ponencia del superávit de la Administración Municipal. Al parecer estarían agotando el tiempo para hundir el proyecto. Una vez más el día de ayer, bajo documento, solicité muy respetuosamente a la mesa directiva de la Comisión Primera para sesionar el día de hoy. Hoy no se convocó, hoy no convocaron la Comisión Primera. Y pues yo sigo esperando que la Comisión Primera tenga la voluntad de iniciar el trámite y el estudio para que este proyecto de acuerdo tenga por lo menos el inicio de un debate. La concejal ponente Liliana Sánchez aseguró que los concejales están obligados a asistir a las diferentes sesiones del Consejo Municipal y comisiones. Los concejales estamos obligados a asistir a las sesiones y a las extraordinarias. Según el reglamento interno, cinco fallas consecutivas. El concejal puede tener una investigación disciplinaria y pérdida de investidura. Para la concejal araucana, cada concejal es autónomo de la decisión que tome dentro del recinto de la democracia. Cada quien es autónomo de sus decisiones y tendrán sus razones por el cual no asisten a la Comisión. Ustedes han podido observar que he estado aquí todos los días, que he esperado pacientemente que la Comisión convoque para empezar a darle trámite a este proyecto. Proyecto del cual tengo la ponencia positiva desde el siguiente día que se me asignó, porque se me asignó el día 3. Igual tenemos para agotar hasta 10 días, hasta 10 días, sí, o sea, la Comisión Primera tiene hasta 10 días hábiles para darle trámite a este proyecto de acuerdo. El cual se termina, o estos 10 días se agotan el día 17 de este mes. La Comisión Primera tiene plazo de 10 días hábiles para estudiar el proyecto del superávit. La Comisión tiene, una vez se haya asignado una ponencia, la Comisión tenemos, porque yo soy la ponente de la Comisión Primera, tenemos hasta 10 días hábiles para darle trámite al proyecto. La concejal ponente desconoce por qué los demás concejales no asisten a la sesión de la Comisión Primera. Yo hablo de lo mío, de mi trabajo, de mis proyectos, de lo que estoy haciendo en el recinto de la democracia. Desconozco los motivos que cada uno de los integrantes de la Comisión Primera tengan. Yo respondo por mi presencia, por mi trabajo, por mi actitud, más no puedo referirme a ninguna de las actitudes de ellos. Los concejales Santiago Díaz, Andrés Carvajal y Fernando Corce son los que siempre se ausentan de la Comisión Primera. Sí, por supuesto, hasta el día de ayer el presidente de la Comisión Primera convocó, una vez terminada la plenaria, convocó, de los cuales estuvimos solo él y yo. Bueno, pues obviamente con dos concejales en la Comisión Primera no hay quórum, se necesitan mínimo tres concejales para que haya quórum y empezar a trabajar en la comisión. Se cayó la comisión puesto que no hubo quórum. El próximo viernes 17 de mayo se le vencen los 10 días hábiles a la Comisión Primera para el estudio de este proyecto que presentó la Administración Municipal.